Según la Organización Mundial de la Salud, semanalmente se están confirmando cerca de cuatro millones y medio de nuevos casos de COVID-19 en el planeta, pero señalan que se ha entrado en la meseta de los contagios, es decir, una estabilidad en las estadísticas de esta pandemia. La cantidad de personas vacunadas a nivel mundial está bastante acelerada, así como también la cantidad de personas que han sufrido la enfermedad o que se han contagiado, ya sea sintomática o asintomática, también prácticamente ha sido abarcada la mayor población mundial. De tal manera, pues, que es importante también determinar que, si bien es cierto que en algunos países como Latinoamérica o Suramérica específicamente han disminuido los casos, en Europa y en África parece no ser igual. Pero otro de los factores perjudiciales para los países son las nuevas variantes de coronavirus que se han detectado, muchas de ellas altamente contagiosas, lo que provoca mayor número de afectados por esta enfermedad. Hay más variantes de interés, las cuales están siendo investigadas y estas en un futuro no muy lejano pueden ser un problema enorme de salud nuevamente. En el caso de El Salvador, se mantienen 12.642 casos activos de COVID-19, mientras que los casos sospechosos son 11.489. En las últimas horas, nueve personas murieron a causa de este virus, sumando casi 3.000 fallecidos a la fecha, por lo que según el infectólogo Mario Gamero, es necesario que los salvadoreños cumplan con todas las medidas de bioseguridad. Guardar el distanciamiento social, el uso de mascarilla, el uso del jabón o el gel para las manos. Entonces, si esto no sucede así, parece que no vamos a alcanzar una meseta verdadera de la enfermedad. Sin embargo, algunos salvadoreños consideran que hay personas que han bajado la guardia, lo que podría provocar nuevos casos de COVID-19. Hay que la gente no hace caso, no se protege, no usa la mascarilla. Hay bastante gente que anda sin eso, no se lavan las manos. Pues yo digo que sí, porque afecta mucho, porque vemos varios que no nos podemos la mascarilla. Ya estamos juntos hablando, no hay un metro de distancia. El COVID no se ha ido del país y bueno, creo que pasará mucho tiempo para que se vaya. Más que todo tiene que ver con respecto a la higiene de cada quien y la conciencia de cada quien para no llevar el virus a casa ni al trabajo. Para frenar la propagación del virus y poner fin a esta pandemia, a nivel mundial se implementa la vacunación masiva para la población. Sin embargo, unos países han podido acceder con mayor facilidad al fármaco, mientras que para otros ha sido un proceso pausado. Un reporte de Iliana Leiva para Noticiero Hechos.